Un copo de nieve en un limpio lago tenía su mansión Allí muy tranquilo pasaban los días Allí no sentía apenas ni dolor Él sí, y de pronto él sí No, tranquilo, eso es esta opción Están demasiado solos y sienten en su pecho hervir la pasión Y en una manada de cisnes muy blancas encontró la dueña de su corazón Y en una mañana de mayo, por cierto, arriba de un árbol estaban los dos Se miran, se besan, se abrazan, se arrullan y al mundo les da ejemplos de amor Y de pronto el cisne sacude sus alas y se oye de un arma la detonación El cisne se estira, se tuerce y se encoge y entre mil lamentos al suelo cayó Las cisnes se tiran del árbol llorando Y allí con sus alas al muerto tapó Y así terminaron la vida los cisnes Porque el cazador también la mató Mujeres y hombres que escuchan la historia Llaman a los cisnes con loca pasión Serán sus hogares un templo sagrado Donde se comunican con los días de amor